a jugar, vamos a empezar. Bueno, mi amigo Darly, nos encontramos dos veces a la semanita para reforzar unas cositas nada más, pero yo estoy viendo muy contenta, muy contenta que tú estás avanzando, ¿Sí? Entonces estoy muy contenta por ti y por mí también. Vamos a volver a trabajar con las matemáticas, ¿Sí? Con eso vamos a trabajar otra vez. Aquí tengo yo nuevamente a las regletas, ¿Sabes que las regletas son la mejor manera de comprender los números y las cantidades? Ya. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Vamos a recordar una vez más los valores de las regletas, porque esto te tienes que aprender bien. ¿Recuerdas cuánto valía esta, la blanca? ¿Cuánto valía? Berito. ¿Cuánto valía? Dígame. ¿Cuánto valía? ¿Cuánto valía? Le quiero preguntar una cosita. Junior, ¿atiendas? Ya, ya. Ya no sé. Mi mami. Así. ¿Sí? Ese es el, quiero contar los números. Por eso, después dice la Berito que cuánto vale esta. Uno, dos, tres. Darly, mira. ¿Cuánto vale esta, dígame? Dígame cuánto vale. Uno. ¿Ya? Darly, mírame. Darly, mírame. No, no. Tú mírame a mí, ¿ya? Esta vale. ¿Ya? Ahora dime cuánto vale esta. ¿Cuánto vale? Darly. ¿Cuánto vale esta? Darly. ¿Cuánto vale esta? Tres. Ya, dígame. Tres. ¿Cuánto vale la amarilla? ¿Y la amarilla? ¿Y la amarilla cuánto vale? Cinco. Muy bien. ¿Y cuánto vale la negra, que fue la que repasamos la última vez? ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto vale, dice la brito esta negra? ¿Seis? Pero dígale a ella, ¿no? ¡Seis! Vamos a ver, vuélvete a sentar. Mírame ahora, mírame. Vamos a recordar, tú dices que esta vale seis. No, bueno, esta vale siete, mi hijo. Vale siete. Porque mira cuál es la del seis. Mira, Dar. Este es el seis. La verde oscura. ¿Recuerdas cuánto vale la rosada que yo le tengo en morado, mi hijo? La rosada. ¡Dos! ¡Esta! ¿Cuánto vale, mi hijo? ¡Cuatro! Eso. ¿Y cuánto vale la roja? ¿Y cuánto vale la roja? ¡Dos! Muy bien. Mírame, Darlie. Mira, mira mis, mis, mis regletas. Mira, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí. Darlie, mira, la negra vale siete, no vale seis, ¿de acuerdo? La negra vale siete, porque mira, la verde vale seis y la negra vale siete, por eso está así, mira, a ver, ahí, ahí le pongo, con ese fondo blanco para que veas mejor. Mira, Darlie. Mira, Darlie. A la brita, a la brita. Ahí, Darlie. Seis más uno, y por eso tenemos la, la regleta negra que vale siete, siete. Bien, vamos. Mami. Ahorita no, ahorita no. Mami, esa es más grande que el azul. Mira, muy bien, tienes razón. Darlie. Darlie, mírame. Mírame al labrito. Aquí, mira. Darlie, mira, ahora vamos a avanzar un número más. Ahora voy a avanzar a la del ocho. La del ocho es de color café. La del ocho es de color café, ¿sí? Entonces, mira cómo vamos completando este, esta escalera de números y de cantidad. Mira, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Darlie. Darlie, mira. Otra vez. Ya se me cayeron las regletas. Otra vez, va. Otra vez. Ya, allí está. Mira, más cerquita para que veas mejor. Y voy a poner un fondo blanco allí. Allí se mira súper bien, ¿cierto? Entonces, mira, Darlie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho regletas. Y la del ocho es de color café. Vamos a trabajar solamente con esta cantidad, ¿sí? Pero mírame, ¿ya? Vamos a trabajar solo con la del ocho esta vez. Vamos a avanzar cada vez un numerito más, pero necesito que me mire. Ocho es igual a. ¿Cuánto valía la negra, mijo? ¿Cuánto valía la negra? No. No, cuéntame. ¿Cuánto valía? Cuéntame. Cuéntame. No, a ver, esto ya no tengo que dar clases. Ya. Y lo vas a aprender. ¿Cuánto vale la negra? ¿Cuánto vale la negra? Eso te pregunto. A ver. Seis. ¿Cuánto? Seis. ¿Ustedes? ¿Cien? Te. Siete. Ya, mijo. Mira, te vuelvo a decir, ¿no? La del seis es verde oscura y la del siete es la negra. Entonces, mira, mijo. La mejor manera de darle, mírame, la mejor, darle, mira, la mejor manera es siete más uno. La mejor manera de conseguir ocho es aumentándole uno al siete, ¿sí ves? Pero vamos ahora a hacer otras propuestas, ¿ya? Voy a poner el ocho y a mí me gusta formar el ocho con dos, cuatro. Cuatro más cuatro igual a ocho. Mírame. Lo voy a hacer al revés. Mira mi pantalla. Cuatro más cuatro y encima pongo la respuesta. Cuatro más cuatro es igual a ocho. ¿Ya? ¿Tienes tú las regletas cerca? Sí. ¿Tienes tú las regletas cerca? Entonces, rega sus regletas para hacer, para hacer composiciones de cada uno por ocho. ¿Ya? Ahí está. Aquí está la de ocho. ¡Mucho! Pongo la regleta del ocho. Eso. Y ahora, mi amigo, ponemos la regleta del ocho. Hecho. Muy bien. Y ahora vamos a poner sobre la regleta del ocho otras regletas y otras cantidades. Voy a empezar con la del cinco. Ponle sobre la regleta del ocho la regleta del cinco. Pongale encima la regleta del cinco. ¿Cuál es el cinco? 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 ¿La del cinco o dice que coja? La del cinco. Ya. Ponga ahí y se la abritó encima. Ya. Entonces, mira, ocho es igual a cinco y tenemos aquí un espacio. Ahora busca una regleta que cabe en ese espacio para establecer la composición. Busca una regleta que cabe en este espacio. Búscale, búscale. Ya. ¿Cuál es? Hazla por él. Ya. Pero ahora necesito una regleta que quepa en este espacio. Y dime cuál es. Búscale, mi hijo. A ver, ponle la del cuatro que le tienes ahí. Y dime si funciona. Si está bien. Bien. Y se la pongo. Esa ya no te da ocho y ya se pasa. ¿Cuál te cabe? ¿Cuál te cabe igualito, igualito? A ver. Pero, bueno, la puse esta. No tiene que salirse. Ahí, ¿verdad? Dígale, ¿qué número es este? ¿Dos? Este es el dos. ¿Qué número es esa verde? ¿Qué número es la verde pequeña? ¿Qué número es la verde pequeña? Mira. Mira. ¿Qué número? ¿Qué número? ¡Tres! ¡Este es! Eso, mi hijo. Muy bien. Mira. Mira mi pantalla. Ocho es igual a cinco más tres. Muy bien. Muy bien, Dara. Vamos ahora a establecer otra suma con el ocho. Esta vez vamos a poner la regleta del seis. Mira, mi hijo. ¿Cuál es la regleta del seis? ¿Cuál es la regleta del seis? Eso. Eso. Póngale sobre la regleta del ocho. Póngale. Y ahora dime cuál regleta iría aquí para completar ocho. Ya tenemos seis. ¿Cuánto nos falta para llegar a ocho? A ver, póngalo, póngalo. Póngame. ¿Qué número es? Este. Pero no alcanza. Ya, entonces, a la sigla. ¿Viste yo si te dije? ¿Cuánto? Ya, ¿qué número es ese? El dos. Ya, dígale a la regleta. ¡Eso! Muy bien, Darly, muy bien. Mira, seis más dos. Mírame, mírame acá. Mira mi cámara. Mira mi pantalla. Seis más dos. Y mira cómo va la respuesta encima. Ocho. Seis más dos es igual a ocho. Por favor, con estas cositas, cuando termine de lado. Ya, pero ahorita tú entiendas. Vamos. Darly. ¿Qué va a hacer? Darly. Mira, Darly. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a poner una regleta del cuatro. Que yo tengo en morado. Tú tienes en dos alas. Ponle una del cuatro encima de la regleta del otro. La del cuatro. ¿Cuál es la del cuatro? ¿Cuál es la del cuatro? Cuatro. Ya. Dos dices. Dos dices. Cuatro. Ya, póngale ahí encima. Eso. Muy bien. Muy bien, Darly. Entonces, mira cómo el otro se compone de cuatro más cuatro. Póngale ahí. Cuatro más cuatro, ¿verdad? ¿Cómo le va? ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Ya, muy bien. Vamos ahora a establecer una más. Mira, mi hijo. Ahora vamos a poner la regleta del tres. La regleta del tres sí le ubicas, ¿no es cierto? La que es verde clara. Ponle la regleta del tres y búscale una para completar hasta el ocho. ¿Cuánto falta para tener ocho? ¿Cuánto falta para tener ocho? ¿Cuánto falta para tener ocho? Ahí está otro tres. ¿Qué va a estar entendiendo? Muy bien, mira. Tres más tres más dos. Está ya, está ya. Tres. Tres más dos es igual a ocho. Muy bien, Darly. Te felicito. Te felicito. Ahora, mi hijo, necesito que me señales las regletas. Yo te voy nombrando un número y tú me vas poniendo así en la pantalla, ¿de acuerdo? Yo te digo tal número y tú me pones así. ¿Ya? Muy bien, Darly. Vamos a ver. Voy a empezar. Darly, ¿cuál es la regleta del cuatro? Ponga así en la pantalla tu regleta del cuatro. A ver, cuatro. Darly. Darly, ponga la regleta del cuatro. Ponga la regleta del cuatro. Ponga la regleta del cuatro, dice Labrita. Cuatro. Ya, muy bien. Ahora, enséñame la del ocho, la que acabamos de trabajar. Ah, ahora enséñame la del ocho. Permiso, permiso. ¿Puede? Seguro. Seguro. Seguro de lo que había. Ya. Bueno, no distingo bien los colores, pero bueno. ¿Me puedes indicar ahora la del dos? La del dos, Darly. La fe. La del dos. Vale, vale. Ahora el dos. Dos. Tres. Muy bien. La del tres. La del tres ahora. Ahora del. Pase uno y después dos. Tres. Ahora la del seis. La del seis. La del seis. 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 Muy bien. Ahora la de Darly. Ahora la del siete. 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 Cinco. Seis. Seis. ¿Eh? Siete. Siete. La del seis. 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 Va a tres. La del seis. Bien. Entonces la del siete. Muy bien. La del siete. ¿Qué color es? Es que no. Yo no veo. Ya mi hijo. Pero ¿qué color me estás indicando? La del siete. Esa cuál era. No. La del siete dice. No dice. Uno. Dos. Tres. 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 Cinco. Seis. Siete. La del siete. Te dice. A ver esto. Siete. Siete. Búsquela del siete. Búsquela del siete. Búsquela del siete. Está. Siete. Ahí cuenta. Siete. Ahí se da cuenta. Ahí se da cuenta. Ahí se da cuenta e indique. Uno. Dos. Tres. Cinco. Tres. Tres. La cuenta dice que indiques. Cuál te dice que indiques. ¿Y qué color es? Muy bien. Muy bien. Ahora indícame la del cinco. La del cinco. Indícale la del cinco dice. Indícale la del cinco. Cinco. Indícale la del cinco. No. Indícale la regleta del cinco. Indícale la del cinco. Y dígale. Y dígale que colores. Amarillo. Muy bien. Ahora mira lo que vamos a hacer. Indícale. Darly mira. Ahora vamos a hacer una actividad diferente. Pero necesito que mires mi pantalla y mis manos. ¿De acuerdo? Mira. Voy a sacar las barajas y tú me vas a decir qué número está escondido en la baraja. ¿Sí? Facilito. Vamos a ver. Pero tengo aquí las primeras barajas que no tienen número. Espérame un ratito. Espérame un ratito. Espérate que he tenido una sin número. Uy. Se han mezclado. Ya. Listo, mijo. Ahora te indico yo las barajas y tú me dices cuál es. ¿De acuerdo? Ya están aquí las barajas y tú me dices cuál es. Vamos a ver. Salió la baraja del... Dice. 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 Cinco. Vale. Y ahora tengo la baraja del... Seis. Muy bien. Y ahora... No descubrí. Tiene que saber. Dos. Muy bien. Y esta... Siete. Así. Verito. Uno. Porque dijo seis. Dijo como el número y por eso. Vale. Pero ahora la que te estoy indicando, ¿cuál es? Uno. ¿Me puedo repetir? Ese número que está ahí. ¿Cuál es? Tiene que mirar. No. 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 No, mira bonito. Mira bonito. ¿Tú lo es? ¿Tú lo es? Cinco, seis, siete. Siete. Ay. ¿Qué tienes que identificar? Bien. Espérate. Si no ves, espérate. ¡Tres! Eso, el uno, el dos, el tres. Este. Uno. Ese es el uno, con el palito inclinado. ¿Este? ¿Qué número es ese? Mira, amigo. Siete. ¿Qué número es ese? ¿Y el que diga el rato? No. Dígalo. ¿Qué es ese número? Este. ¿Qué número es ese? No se diga. ¡Seis! No me regrese, a ver, a mí tengo que ver las cartas. Está dudando, te lo dudes. ¿No? Sí. Ya dije. Vale. Sí, ya lo dije. Y este, a ver si reconoces de este. ¿Qué? No. No, pero miren, no adivinen, ni qué por allá adivinar. Porque aquí. Uno. Dos. Ve el número, ve el número. ¿Qué número es ese? Mira, miren. Dos. Tien. Cuatro. Cinco. Cinco. Ocho. Ocho. No, no más. Nueve. Este número, Darly. Este. ¿Lo conozco? Sí. ¿Qué número es? Se me fue, Verito. Se te fue. Este es el cero. El que no vale nada. ¿Y este? Tres. Vale. ¿Y este? El ocho. Muy bien, Darly. Mira, mira, mi amor. Hay una diferencia entre el ocho y el nueve, bien grande, es importantísima. El número ocho es bien fácil de identificar. Este es el nueve, ¿de acuerdo? Este es el ocho. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora, Darly? Ahora vas a jugar con la mami y el papi, ¿de acuerdo? Mira, este juego es facilito. Facilito. Darly, mira. Bueno, seguro, seguro que en casa tienen estas barajas. Si no tienen estas, tienen las barajas normales, las comunes. Darly, mírame. Darly, mírame. Ya. Del juego de barajas hay que sacar la J, la Q y la K, porque esas no nos sirven. Nos vamos a quedar solo con las barajas que tienen números, Darly. Darly, mira. Ya. Entonces, ustedes van a jugar al burro nervioso. Ya. Mírame, Darly. La mami o el papi o tu ñaño o tus primos, tú que tienes tantas personas allí en la familia, van dando la vuelta a la baraja, Darly. Darly, mira. Darly, mírame. Y mami. Vale. Pero mírame, Darly. Atiende, mira. Mira, Darly. La persona que pone las barajas va diciendo un número. Por ejemplo, yo digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Darly, mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, no me coincide ninguno. Uno, ¿qué te parece? Tres, nueve, qué horror. Cuatro, cinco. Y, por ejemplo, si yo digo cinco y coincide la carta del cinco, tienes que poner la mano, rapidito. Y el que pierde y pone al último se lleva todas las cartas y ha perdido las cartas, ¿ya? Ha perdido porque pierde el que tiene más cartas. Mi amor, estoy segura que este juego sí sabe tu mamita, sí saben en tu familia. Necesito que juegues, Darly, necesito que juegues con las barajas. Necesito que juegues con los números y que reconozcas los números. Sí, Darly, escúchame. Darly, necesito que reconozcas los números sin estar contando. Lo que así como tú ves el dos y dices dos, ves el tres y dices tres, ves el uno y dices uno, así necesito que reconozcas los demás, ¿de acuerdo? Si se te hace complicado, juega solo hasta el ocho y avanzamos nueve la próxima clase, pero necesito que juegues, ¿de acuerdo, mi hijo? ¿Sí? Darly, ¿vas a jugar? Mira, es jugando, tú vas a ir aprendiendo jugando, ¿de acuerdo? Ya, mi hijo, el día jueves nos volvemos a encontrar en la tarde. Vaya nomás a jugar otro rato. Ya, mi hijito. Muchas gracias, familia. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós.